Ya no vieron el final, amigos Listo, ahí queda Vean El llavero de mi Eruko-chan Listo, mis amigos Ya no acabaron de verlo, mis amigos El gran proceso que hice Pero bueno, se apagó el cel Ya lo que ven Es el final de este dibujo De este gran drago